¡Qué onda carrales! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el vlog del día de hoy amigos. Vamos a ir con mis amigos de Vitex, si recuerdan por ahí es donde subimos todos nuestros coches al Dino y justamente en algún video por ahí me dijeron que subiera el Interceptor al Dino. Ustedes siguen todos mis videos día con día, sabrán que el coche escolta que tenemos anda durísimo. Inclusive hay por ahí algunos cuantos videos que llamaron mucho la atención en mis Reels, en Instagram o inclusive en TikToks. No que haya subido yo porque la verdad es que casi no utilizo TikTok, pero algunos TikToks que subieron sacando clip de mis videos que subo en Reels llamaba mucho la atención el Interceptor porque el GTR que tengo cuando saqué los videos mientras echaba flamas en la noche que la verdad son unos videazos. Curiosamente se ve que yo voy en chinga aventando flamas y el Interceptor va pegadito. Inclusive en algún momento hasta me pasa como por un ladito y luego se medio frena y me vuelve a alcanzar. Está impresionante y la realidad es que sí, sí anda bastante duro. Mucha gente piensa que esos coches no andan tan duro y les voy a decir una cosa, hay bastantes versiones también de Interceptor Police. En lo personal, el que yo compré es una versión que tiene el motor de la Raptor. ¿Se acuerdan que hace tiempo tenía una Raptor? Pues bueno, tiene un motor similar porque es V6 pero también es Twin Turbo. Entonces, pues imagínense si un motor de esos puede una Raptor, que no puede un Interceptor, que aparte pesan mucho menos porque tienen materiales pues más austeros, más básicos. Es un coche que no tiene prácticamente nada de lujo porque es un vehículo tal cual para utilizarse como patrulla. Pues bueno, también no están limitados de ningún tipo de gobernador de velocidad ni nada de ese tipo. Entonces, creo que sí, estaría muy interesante saber cuántos caballos tiene. La realidad es que no tengo ni la mínima idea. No he checado tampoco como la ficha técnica de agencia a ver cuántos caballos marca. Pero también más interesante y algo que también vamos a hacer, va a ser probarlo tal cual en la pista contra alguno de mis coches. Creo que sí nos puede llegar a sacar algunas sorpresas. Al menos a medio garage, sí le saca el zunto. Al menos a todos los coches que no sean el GTR o el R8, creo que sí se les termina yendo. Y pues nada amigos, vamos entonces para mi test a ver cuántos caballos más o menos tiene. Bueno, ahí vamos a ver exactamente cuántos caballos tiene. Y así comenzamos con el vlog del día de hoy. Acompáñenme. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero presentar Blaze. Blaze.com es una plataforma de juegos en línea en la cual aparte de divertirnos, vamos a poder ganar dinero de manera significativa mientras jugamos. En Blaze van a poder invertir sus ingresos y aumentarlos de una manera que los sorprenderá. Blaze es una plataforma únicamente para personas mayores de 18 años, así es que si tú aún no cumples los 18 años, lamentablemente no puedes participar. Pero lo mejor de todo es que si ustedes quieren ingresar a Blaze.com de esta manera, van al enlace que les dejo en la primera línea de la descripción, dan un clic y en la parte donde dice registro van a ingresar su nombre usuario, correo electrónico, contraseña, fecha de nacimiento y en donde dice código van a ingresar mi código de promoción, el cual es Manuel, de la misma manera que les aparece en pantalla, una vez que le den en empezar, van a recibir hasta 4 mil pesos en bono. Así es que no lo pueden dejar pasar. Ya una vez por acá en la plataforma que inicie sesión, les quiero comentar que en Blaze.com van a encontrar una gran variedad de juegos de todo tipo, también incluyendo juegos deportivos de todos los deportes internacionales, también los esports. Ok amigos, entonces el día de hoy vamos a jugar Crash, que es un juego que ya hemos jugado en anteriores ocasiones, que nos ha divertido bastante y que también nos ha hecho ganar dinero de manera significativa. Ok, tenemos por aquí, iniciamos con 10 mil pesitos en nuestra cuenta, así es que vamos a hacer un monto de 8 mil pesos en la siguiente ronda que vamos a entrar. Les explico. El multiplicador va aumentando, por aquí nos dice cuánto es lo que está multiplicando. Básicamente, de los 8 mil que iniciamos, esto va a ir multiplicándose de esta manera. El cohete que va subiendo puede explotar en cualquier momento, así es que lo mejor de todo es hacerlo cuando de verdad creamos que podemos retirarnos sin correr riesgo. Miren el multiplicador. En este momento es un multiplicador altísimo. La verdad es que yo, en lo personal, no me voy tan alto. Siempre prefiero ir un poquito más seguro. Ok amigos, pues es nuestro turno de entrar a la ronda. Vamos a ver qué tal nos va. Ahí el multiplicador empieza a subir, nuestro dinero comienza a subir. Podemos retirar en cualquier momento. Yo en lo personal, les vuelvo a repetir, no me gusta irme tan alto, así es que retiro en cualquier momento. Acabamos de ganar 14 mil 320 pesos de esta manera. Ok, esto es lo que nos gusta amigos. Aparte de divertirnos, pues comenzamos a ganar y a multiplicar nuestro dinero de esta manera. Ok, vuelve a comenzar a subir. Podemos retirar en cualquier momento, les vuelvo a repetir. Así es que yo, en lo personal, vuelvo a retirar de manera segura. Y acabamos de ganar 12 mil 80 pesos. Esto quiere decir que en este momento tenemos ya 20 mil 400 pesos en nuestra cuenta. Lo cual quiere decir que iniciamos apenas hace unos segundos con 10 mil. Lo acabamos de duplicar amigos de esta manera. Así es que, pues creo que es una manera buena de divertirse mientras ganan dinero. Ok, también les tengo que decir que los métodos de depósito en la plataforma son Spey, Visa Mastercard, Oxxo y demás. Yo en lo personal les recomiendo que lo hagan mediante Spey o tarjetas de crédito o débito. Ok amigos, una vez dicho esto, les vuelvo a repetir. Pueden utilizar mi código de promoción, el cual es Manuel, dándole un clic al enlace que les dejo en la descripción de este video. Sencillito, van en este momento, le dan un clic al enlace, se registra en la plataforma que les vuelvo a repetir. Es únicamente para personas mayores de 18 años. Ingresan mi código de promoción, Manuel, al iniciar su registro. Y con esto estamos del otro lado amigos. Así es que, una vez dicho esto, vayan a divertirse, a ganar dinero de esta manera. Y continuemos con este video. Ya nos viene a retar otra vez al fútbol, el Luis. Para que gane. El Luis Enrique. ¿Preparados muchachos para la misión del día de hoy? Sí, preparados. A ver, opiniones y aproximados. ¿Qué es esto? Sí. Bueno, yo voy a escuchar primero ustedes para que no me vean tan cagado yo lo que voy a decir. ¿Qué año es? 17 creo. O 16. 16. No sé para qué preguntas el año. Es que dependiendo también del año, va a tener unos 2 y algo, ¿no? ¿290? No sé. ¿Qué? ¿Cuántos caballos tiene el interceptor? Nah, 290 son muchos, ¿no? Sí, yo también creo que te fuiste de más. Sí, yo también creo que entre 2 y 220. Ajá. ¿Entre 250 y 230? No, unos 2 y 220. Yo también creo que como 250. ¿Puede verlo por ahí? No, pues vamos a ir al Dino, güey. Ajá. Otra, punto. ¿Es una versión delantera o tercera? Delantera. O sea, sabemos perfectamente que esa madre en la calle, vuelto en el piso contra alguno de mis coches que en realidad pues nunca hemos corrido, pero pues siempre va atrás de mis coches. Se siente que nunca se te queda atrás. Es que aparte por ser interceptor por la versión, creo que no viene gobernado. Sí, es justo lo que acabo de decir. Vienen totalmente liberados. Que aparte pues esta versión es la que es EcoBoost, que es turbo. Porque hay interceptors que no traen turbo, que son de 6 cilindros, pero son aspirado natural. Lo cual por ahí, hay muchas personas que al menos he conocido en el medio que dicen, no, a mí no me gusta traer de coche escolta un interceptor porque son pesados y no jalan nada. Y yo así como de, creo que tengo un interceptor, creo que tengo un interceptor diferente, bro. Y escuché ese comentario dos veces, entonces dije, ¿por qué dirán que no jalan nada? Y que aparte gastan un chingo de gas, en eso sí concuerdo. Pero me dijeron, gastan un chingo de gas, son pesados, no corren nada. Y yo así como de, no corren nada, que verga el mío que trae. Y luego me puse a investigar y me di cuenta que hay dos versiones. La que es 6 cilindros aspirado natural y la que es 6 cilindros EcoBoost con turbo. Entonces, me di cuenta que por eso mucha gente dice, no jalan nada. Pues la realidad es que el mío sí. Vamos a probarlo el día de hoy a ver qué. Pues no sabemos, bueno, es como que tampoco lo compramos de agencia. A lo mejor, ¿y si trae algo, güey? Es que jala muy cabrón, güey. Los videos donde va el GTR aventando flamas en putiza. Y el Interceptor así pasándome por un lado. Pues bueno. Lo que sí están mal es eso de lo de la gasolina. Sí. No gastan mucho. No gastan. Es más, ahorita ni ha de traer, hijo. Es como Tesla, güey. Acá entra que no trae. Te aseguro que no trae. Vamos a llegar a la gasolina. Antes de subirnos nos van a decir, señor, no trae. Falta cero dos. La neta es que eso sí gasta muchísima gasolina. Y estos de acá van a salir a una rodada que vamos a organizar aquí en el team. Ya en los próximos videos lo verán. ¿Cómo? ¿Salió hasta perlado o qué? Sí, güey, le salió muchísima perla. No se lo veía, ¿qué? No, güey, mira. Es pura perla. Se ve bien perro. Está bien empolvado ya, pero... Ay, por cierto. Ah, pero el Johan se encarga de rayarlo. No, mira, ¿ya se las quitó? Ah, ¿se las quitó? Es que estaba hace ratito que salimos, ya estaba cagado otra vez. Se ve bien perro. En video no, ¿eh? Hijo, se las voy a quitar. En video no sé por qué en video no se me nota. Ni antes se veía perlado, güey. Se veía bien rayado. Sí. Es que le faltaba a su bebé ya. Se ve bien padre. En la primera lavada se le va a dar enzo. Es que lo va a lavar con lija, dice. Lo va a lavar con lija. Sí, creo. Por eso dije que me iba a durar. Bueno, entonces, vámonos a llevar el Interceptor al Dino. Creo que sí nos puede sacar una sorpresa. En lo personal, yo dije 250. No tengo idea si más, si menos. Es que en realidad, pues no sé, ni siquiera he visto como una... Sé más o menos cuántos caballos tienen los demás coches, pero pues este jamás lo he investigado. Y no creo que haya otro que hayan subido ahí como para que tengan la gráfica de algún otro que hayan subido. Pero pues vamos a organizar y a ver qué tal. Es un coche que sabemos que anda duro. Que yo creo que a este sí se lo echa en un taco, ¿eh? Sin pedos. ¿Quieren video de una carrera? Conseguimos una fiesta y sirve que organizamos las carreras que faltan por hacer. Al Daytona sí se lo echa con sal y limón, hijo. O sea, está uno enfrente que podemos ver contra cuál... Ah, no, pero ese ya... Siempre quiere presumir. No, 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 me refiero a que con el que quieras. Sí, pero yo estoy hablando de que al Daytona el Interceptor sí le pega una buena arrastrada. ¿Siento que sí? Sí, güey. Ah, ok, ok. Cagado de risa se lo traga, güey. Es que la neta nunca lo he manejado. Yo lo he manejado y aparte he visto como yo le meto un pizón a mis carros y esta madre viene así, güey. Pegadito como si fuera remolte. Pero bueno, vamos entonces a llevarlo y ahí lo vamos a comprobar. Pues bueno, el día de hoy nos vamos a ir en el Tesla, amigos. Para no gastar gas. ¿El Tesla se puede subir al Dino o Golf? Si no, se va a acabar la garantía. Pues se va a acabar en agosto. Se va a acabar la garantía. Está hablando por teléfono, no vi. Chequen, allá está el Challenger del Miguel, amigos. Y por cierto, ahí está mi Racer que... ¿Vamos a ir mañana o no? ¿Hacemos una? Sí. No me contestaste, güey. Ah, pues en mi mente sí. Está bien, sí, mañana. Nos vamos a ir mañana de ruta probablemente. Entonces vamos a volverlo a usar después de algunos... Algunos días que no hemos ido de ruta. Semanas. Güey, ¿cómo se abre un Tesla? Ahí. Así. Sí. Pícale aquí. Abre Tesla. Se dice, abre Tesla. ¿Abre Tesla? Abre Tesla. Ah, por cierto, amigos, el Golf me hizo una broma en su canal del Razer que seguramente van a querer ver. El lunes. ¿Se me quieren ver bien cagado? Este video también sale el lunes, creo. Ah, tú vas a decir, güey. Por ahí vamos a andar más o menos el mismo día. Si quieren ir a ver esa broma, pues vayan al canal del Golf. No, 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 no. Pero según yo tienen que configurar el Dino para el Tesla. No el Tesla al Dino. No se me explica. La tienen que moverle a algo, es lo que entendí. Esos son detalles. Pero ahí se pueden subir. Yo sé que estoy bien pendejo. O sea, lo sé. Decora. Ok. Pero de huevos no había puesto a pensar que no tiene transmisión. No. Lo cual significa que es de una sola velocidad. Una sola velocidad. Ah, su verga. ¡Órale, qué pendejo estoy! Pero yo también estoy pendejo. ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿ocupa transmisión para los cambios? Es que en el Dino lo configuran como para darle en cuarta o en tercera. ¿En cuál va a ser la velocidad en la que le van a dar full? Porque la configuran en pura primera. Pues se va a sacar de pedo porque es en primera. Sí, porque en primera no llega a tanta velocidad de un carro. Ah, ya entendí. Ahorita preguntamos. Es raro. Tiene que tener un programa o algo que sí sea que... Y esta madre anda haciendo trading perro en el terreno. ¡Aquí sí! ¡Es la verga! Es el consumo. Generando en lo que manejamos, ¿eh? Así andamos. Vamos a darle entonces en camino para Viteza, amigos. Ya nos están esperando por allá. ¡A la verga! ¡Ay, no! ¡Me avisa, güey! Casi me lo siento. Se siente feo, güey. Se siente feo, güey. ¿Ese güey quiere jugar contra mi R8 o qué? Yo pienso que sí te mamo, ¿no? ¿El R8? No creo. Por la tracción integral de la pela. Sí, por la tracción. Sí, güey. Estamos en proceso de pedir una pista, amigos. Para llevar todos los coches del garage. Lo estamos haciendo junto con Juanito. Se los digo para que sepan. No es un spoiler. A final de cuentas es algo que está bien chingón y que se está planeando para hacer. Conseguir una pista. Probablemente sea en algún aeródromo que, digamos, esté abierto. Y vamos a llevar todos los coches de mi garage. Los coches de Juanito. Y por allá armar algunas carreras entre coches míos mismos. Que no he hecho en realidad ninguna carrera. No he corrido jamás R8 contra GTR. Ni ningún otro del garage. Y armar algunas carreras contra los de él. Creo que son buenos videos. Probablemente grabemos 7, 8 videos en ese día. Y ya puedes irlo subiendo poquito a poquito. Y pues nada, amigos. Pues vamos a, ahora sí, continuar con esto. Ok, amigos. Y justo como lo sospechamos, el Interceptor no tenía gasolina. 0,2. Ya le faltaba 0,2. Ese coche le vamos a mandar imprimir un 0,2. Y se lo vamos a pegar en la puerta acá como carro de carreras. Aquí porque neta que no puedo creer. ¿Cómo consume gasolina? Dice algo que un Tesla de vehículo escolta estaría bueno. El problema es que se va a mamar la batería en un día, güey. ¿Una de pedorro? El visero. ¿A su verga se te quedó, güey? Sí, sí, sí. Ese sí es como de tu calibre. Sentí si me lo eché, güey. Oye, va a aprovechar y se lo va a echar de verdad, güey. ¿A que se escuche nada? Va a decir... ¿Está bien perro el Tesla, güey? ¿También vuela, güey? ¿También, güey? Hola, güey, imagínate. ¿Qué tecnología, güey? Y luego ahorita, ya que estamos parados, detecta hasta los conos, ¿no? Sí. Ahí está. Y se detectó a Johan. El Johan. Mano, es neta, hasta los conos. Pero está poniendo un cono ahí de enfrente y no está un y uno. Ahí está el Johan, miren. Por eso lo detecta ahí. Nada más están de los lados, el frente, ¿no? Sí, ese lo detecta además. Está muy cabrón. Ah, pues ahorita acordándome. Hace como un año que nos chocaron la Range Rover. Sí. Tú fuiste El Salvador, güey. Porque se está grabando. O sea, el Tesla como tal, todo el tiempo graba. O sea, esto no nomás es como para verlas, sino que está grabando. Sí. Y cuando tú quieres ver el video, te deja ver como unos segundos o unos minutos. Todo, todo. ¿Todo? Todo, completo. O sea, ¿puedes ver desde que lo compraste? Sí. A la vez. A ver, desde que lo compraste no. Se van borrando. Por eso. O sea, como un mes o dos meses. Ah, es más, un chingo de todo. Sí, sí. Buen punto. Para cuando lo prestas. Voy aquí, bro, a tal mandado. Sí. Güey, para ir al hotel y a ver por dónde anduvo, ¿no? Ah, yo no sé cuándo se lo pedí. Revisó. ¿Y no tiene cámaras adentro? Esta nomás, pero no lo puedes ver. Esa es cámara ultra secreta de Elon Musk. La morrita, güey. Elon Musk es el creador de Tesla. Ok. Ya la vengo cagando. Chequen, amigos. Tesla tiene esta cámara, la cual graba, lógicamente, pues, al interior del vehículo. Las personas que van arriba. Y para esa madre solamente tiene acceso la marca como tal. Para venir un accidente. O sea, en caso de algún accidente, supongo que para cubrir el seguro y demás, revisan que no hayas ido festeando. O sea, ya son cosas ultra secretas. Así es que si quieren tener una noche de pasión dentro de un Tesla. Lo van a tener en su casa. Para que nada más se la piensen, porque ahí sí van a andar rolando sus videos, chavales. Los filtran. Entonces, pues, bueno, ya mucho a 02, ¿no? ¿Todavía no? A su madre. Al rato van a estar en tepito los videos, ¿no? Como los moteles. Bien filtrados, ¿no? Sí. Bueno, vamos a continuar, amigos. ¿Qué son esas madres? Sí, eso me grita. Hola, verga. ¿Eso se escucha afuera? También. Hola, verga. Está muy perro el of Tesla. O sea, son cosas que ya habíamos visto, pero que como no estamos normalmente arriba de un Tesla, nos vuelven a impresionar. ¿Qué más tiene esto? Si no hay cuerdos chicos, si no hay chicos. Pues por el hocico. ¿Y me apetece? ¡Sí, baby! ¡Oh! ¿Qué mamada? Hay uno que pite y dice, ábrete a la pinca. Ah, sí que está todo bien. No se lo he cambiado. ¿Sigue siendo el claxon? Sí, sí. Bueno, si alcanzan a escuchar, es el claxon del Tesla de voz. Ahí va, ahí va la bestia. Va la bestia interceptoriana. ¿Cómo abajo? ¿Arriba? ¿Arriba? ¿Y esta madre para qué es, güey? Es para cuando no tengas energía. ¿Se descarga? ¿Se quita manual? Ajá, cuando se descarga. A ver, ¿y si se te descarga? Por eso puedes salir de manera manual. Es como el... Por eso, pero si se te descarga en la calle. Ahí se quedó. Tienes que pedir brúe. ¡A la mierda! No puedes ir a la gasolinera para echarle gas, güey. No, bicho. Está raro. O sea, si te quedas sin pila en la calle, bailaste, hijo. Bueno, vamos a ver cuánto anda pegando. Va a sacar fuego. No mames. Puede ser, eh. Si le metemos tubería. Ahí va listo para chingarse todas las 02 que le acabamos de poner, eh. Sí, es tanque, güey. Pisa la carna. Uy, la verdad es otra vez. No, va a estar aquí en el DIN y de repente... Ah, cabrón, ¿por qué se apagó? Se acabó la gas. Ya no hay 02. ¿Cuánto crees que pegue el Interceptor, güey? Uno de seis cilindros turbo. No, azul. ¡Azul! Sí, no sé. ¿Mucho, no? No, pues va a andar más duro que el Gordet. ¿El Gordet trae eso, no? ¿Como 400 trae? Por eso, pues no mames, si trae eso, imagínate, güey. Digo, no, ojalá haría más duro porque, pues, pesa más. Comandante Jorjiño. ¿Cómo estás, señor? Todo bien, no está mi Fusca también, pues. ¿Cuánto crees que pegue, güey? Yo le doy unos 315. ¿Arriba de 300 tú también? 300, 350. ¿Han subido alguno? Ni uno. Nunca, yo creo que soy el único estúpido que se dedica a hacer esto de videos y... Y trae esto, ¿no? Es que este carro, pues, no le meten, obviamente, para correr, ¿no? Pero sí tiene que... Sí es importante que ande duro, güey. Exacto. Y sí hemos reprogramado algunos, pero no los hemos subido, güey. Ah, ya. Sí, de unos joyeros, por ejemplo. Ah, ok, ok. Pues sí, sí. Vamos para arriba. Sí debe andar duro, entonces. Sí. Aquí ya los dos pronósticos que le saben más fueron arriba de 300. ¿Arriba de 300? Entonces no estaba tan mal. No estaba. 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 Lo que me puedo gastar en el PM. 157 mil. ¿De qué? Todo para el DRIP. Sí, después, pues... Ahorita vamos a ver. Es que el GOS está preparando un... E... E46. E46 para DRIP. La gente que les gusta el DRIP, pueden ir a seguir el canal de GOS. Él sí le va a meter, de verdad, no por mí. Y le va a meter todo el equipo necesario para poder hacer DRIP. Ángulo, asientos, jaula, cinturones, coilovers. Prácticamente todo lo que se necesite para poder hacer DRIP. Entonces, es importante que si les gusta ese GOS, pues vayan a seguir el canal de GOS. Vamos a esperar ahorita. Sí, delantera. Sí. Sí. He visto varios Interceptor negros también. Sí, güey. Vamos a ver bien placo. Sí, güey. Placozón. Chequen, amigos. Ando por acá de chismoso a ver qué tanto hay aquí en Vitex. Siempre hay buenas naves en Vitex. Garantía que hay muy buenos coches siempre. Y vean lo que nos acabamos de topar por aquí. Un Renault Clio. No es un Clio para nada normal. Creo que para la gente que sepa más de este desmadre, sabrán que es un coche específico. Que es un coche que de agencia salió modificado para circuito. Y que sí, habrá cientos, miles, millones de Clios en la calle rodando todos los días. Pero uno de estos no te lo encuentras siempre. Es un coche que de agencia viene así de ancho. O sea, digamos que aquí sería la carrocería normal. Continuaría a este nivel de ancho. Y se le agrega todo esto de agencia. Tal cual es parte de la carrocería, amigos. No es como tal un white body que se le agregó ni nada. O sea, sigue siendo parte de la carrocería. ¿Alcanzan a apreciarlo? ¡Qué locura! Los escapes de agencia vienen en esta parte central de la fascia trasera. ¿Es el motor? Y es V6. No es el motor de cuatro cilindros. Pero yo sabía que el motor también entra atrás. Sí, es un motor trasero, por cierto. Ah, sí, sí, sí. O sea, se me pasaba comentar eso. Justo estaba platicando con Jorginho que estos coches salieron con el motor atrás. Chiquen. Este es el motor de un Clio V6. Vienen en la parte trasera. Y es parte de lo que lo hace especial. Vean. No tiene la manija como tal aquí. La tiene más adentro. Este es un coche muy, muy especial. ¡Qué bonito! Impresionante. Es un Renault Sport. Es un Clio RS. No mames. Lo que sí yo no sé es, por ejemplo, si no tiene ningún deflector aquí de calor en esta parte. Porque como tal vas, pues vas con la cabina, el motor y los asientos. ¿Será normal? Parece que sí, ¿no? No trae como tal un deflector de calor. Es curioso. No, no lo pensé. Sí, vea. Está muy, muy bonito. ¡Qué impresionante! Por cierto, aquí hay un GT-R en común, ¿no? En Vitesse. Acá un Z. ¡Hala! ¡Qué hermoso es! Vean en la fascia. ¡Qué guay! Buena mamá. Esos faros para platina, güey. No, mames. Sí le quedan, güey. O sea, curiosamente los espejos también son de platina. Los faros son similares. Porque ya lo habían checado ya. Son adaptables. Son adaptables. Y el volante también, güey. Pues igual y ando hatchback. Exacto. Ya lo haces, Clio. Aquí se le pone la gasolina. Este es un tapón de gasolina. Ah, sí tiene un deflector, miren. Justo va como alguna tapa encima del motor. Tiene un trasero de agua, güey. Sí, güey. O sea, estas entradas de aire para enfriar justo el motor. Qué hermoso es. Los rines son muy bonitos. Y aparte, tiene rines deportivos chidos, anchos también. Pichos frenotes. ¿Sabes a cuáles se me figuran esos rines, güey? Los discos, güey. A los del bitle que son como... Hay un poquito los del bitle. RS. RS. Son como... Sí, también son similares. De hecho, el coche es en teoría similar. No sé si sea como... Como competencia del... Virul RS. Probablemente sean competencia. Es muy bonito. Creo que nos acabamos de topar. Es que no mames. Está muy perro. Está impresionante. Creo yo que sí son difíciles de encontrar. Al menos en lo personal me ha tocado ver como dos. Y no sé si sea el mismo porque era del mismo color el otro que vi. ¿Cuál? No hay muchos, ¿verdad? ¿Glion de estos no se fue el mismo? Según yo, he visto uno anterior y era gris. O sea, no sé si sea el mismo. O sea, lo de ID... Probablemente... No haya bastantes autos. Bueno, vamos a continuar por acá en... En ver cómo va el avance del... Estaban amarrándolo. Ya, ya está amarrado, de hecho. Buenos carros siempre. Qué buenos autos hay en PITES. Todo el tiempo. Y... Ya están... Amarrándolo. De hecho, los dos de los lados ya están tensados. Vamos a ver ahorita qué tal nos va. Y aquí vamos nosotros, amigos. Con todo el kit de Twin Turbo del Z. Aquí traigo uno de los turbos. ¿Dónde está el otro? Acá. Acá está el otro de los turbos. Ahorita lo enseñas adentro para que vean qué chingón quedó. Los múltiples. A ver, sí. ¿Eso lo grabaste, no? Cuando veniste a ver algo. Sí, según yo, no, güey. Y si sí, fue hace dos años. Por favor. Aquí está adentro todo el kit. Hay que abrirlo, de todos modos, güey. ¿Aquí? Simón. ¿Acá? Espérame, todavía falta tener espacio. Estos son los múltiples. Todo esto está... Todo esto... ¿Qué le hicimos, güey? Servicio. Ok. Servicio completito. O sea, trae sus retenes, todo lo que lleva adentro para el agua. Retenes, propela. La propela no, son las mismas porque no estaban dañadas. Ah, ok, ok. Que le hace el servicio de todo lo que trae internamente para que no... Que el aceite, pues, no... Pase por donde no debe pasar. Yo no sé ni madres, por eso lo dejo que... Porquinho explique. Yo, para que no entiendes son como O-rings y retenes y cosas así. Ok. Bueno, en pocas palabras, está todo ya prácticamente nuevo listo para instalarse. Chequen. Estos son los turbos del Z, amigos. Bueno, es uno. El otro es exactamente igual. Al 100 están, muévelo cuando tienen un poquito de fuego, que están usados o algo. De hecho... No se mueven nada. Sí, sí he sentido cuando están puteados, güey. Y este no se mueve ni madre. Entonces, está todavía nuevecito, ¿no? Y ahí están los otro lado. Ahí están lubricados, por eso trae aceite, que los lubrican. Ok. Eso es para que... Sí, los lubrican. Cuando la flecha la balancean. Este es uno de los turbos, el otro, pues, creo que no hace falta mostrar mucho. Exactamente igual. Voy a mover aquí yo. No alcanzan a ver ustedes, pero sí. No tienen nada, nada de juego. Chequen. Se mueve perfecto y no tiene juego ni para un lado ni para el otro. Entonces, ahí está el otro. El ocho y el nueve. El diez y el once son los múltiples de admisión. Y coples, abrazaderas, etcétera, etcétera, que a todo esto también. Hay unas mangueras y todo eso, ¿quién? Y el intercooler. Pues nada, ya no tiene tanto sentido. Está todo bien cerrado, pero si quieres revisar que esté todo ahí. Pues a ver, pues. Porque al final de cuentas... Más para que la gente lo vea, porque... Porque al final de cuentas también cuando nosotros lo recibimos, pues, como nunca lo armamos, no sabemos si falta un copletito. Eso sí. O una mamada así, ¿no? Ese es el intercooler. Y acá... Ah, bisturí. Dice, madre, está bien filosa, ¿no? Sí, es de segueta. ¿De segueta? Está como el gos, bien filoso. Tiene que cambiar mucho. Y en realidad está en la pizza. Ahí están todas las demás piezas. Dos válvulas, tubos, termina. El link. Para la salida del aceite. Del aceite, ¿no? Eso es como... ¿Del cárter? Es el cárter. Ah, nada más que tiene las nuevas conexiones para agarrar aceite y regresar aceite. Ok, es el cárter modificado. Es para los tubos, ¿no? Aquí están las... Pues para que se le guste los tubos, exacto. A la verga, están grandotas, güey. Son así. Son tial. Según yo. Son de las mismas que le metemos al GTR, ¿no? Sí, bueno, le íbamos a pedir mamba, pero también hay tial. ¿Mamba se llaman? Mamba. Suena mamón. Sí, es como una cobra, güey. Ven, mamba negra. Ándale, algo así. ¿Black Mamba? Bueno, estas son las Westgate del... Válvulas, ¿no? Según yo, esas son las Westgate. Ok, Westgate del... Sí, porque mira, aquí entra por un lado y expulsa por el otro. Yo ni sé ni madres, yo nomás ando... Tiene dos, pues sabes que son las... Ah, ok. Tiene doble, ok. Sí. Ok. Hasta trae el depósito del agua, creo que se cambia. Bueno. Todo lo que estaba, exacto. Es parte de todo el kit. Exacto. Lo importante... Estos nada más son coples y tubos y demás. Como tal, lo más importante, pues son estos dos de acá. Y esto también, que ya están por acá. El intercooler igual. Así es que... Ándale. Pues bueno, amigos, ahora sí. Ya tenemos de regreso el... Twin Turbo del Zeta que va a instalar... Que va a instalar el buen Salva en Puebla. Mándale este clip a Salva, amigos. Salva, nos vamos esperando los caracoles y yo. Y el Zeta. Va a ser. ¿Qué? ¿Repro? También. Creo yo. Va a necesitar, ¿no? Va a necesitar a huevo. Va a ser... Amigos, me acabo de ir de culo con lo que me dijo... Jorge. Mira, ¿crees que estuve buscando a un huevo? Y no encontré información de qué tracción era. Güey, me acaba de decir que es tracción integral. O sea, ¿qué pido con esta bestia? Endemoniada, enjaulada, que no sabemos ni lo que tenemos. ¿Por qué chingan cero dudas? No, carajo. ¿Con qué razón? Jala duda. El transfero atrás y la flecha. No mames, neta, nunca la vida me la he metido ahora. Y arriba de la tubería está la flecha, se alcanza a ver. No, pues nada más, no alcanza a ver ni de pedo, güey. Ahí, ahí se ve la flecha, ahí se ve el tubo. Ah, bueno. ¿Sí lo viste? No, alcancé, pero ahí en el video se alcanza a ver. Güey, mames, ¿quién iba a decir, eh? Esta madre terminó siendo más de lo que esperábamos. O sea, ya era más de lo que esperábamos antes. Ahora después de esto, esta madre... A la verga, me hiciste cagado. ¿Qué iba a pasar con los ronos? Sí. ¿Sí? ¿Ya pasaron 300? Sí, yo creo. Lo que sí siento que a este tipo de carros que de por sí de agencia salen andando bien duro, les hace falta frenos. Porque no se alcanza a parar. O sea, anda tan duro que ya lo he escuchado en dos, tres ocasiones quemar llanta atrás de mí. O sea, como que al frenarse, por el peso se termina yendo. Que le den más para atrás, ¿no? ¿Por qué? Güey, es tracción integral. No mames. Sí, güey. Es que se está raro, ¿no? O sea, no puede sacar así, güey, también. No mames, qué cagado, güey. Es así mamá de gasto. Qué cagado, amigo. Impactado. Pues vamos, ahorita a ver qué onda. Curiosamente, no sabemos de verdad lo que es esta madre. En realidad terminó siendo algo bien cabrón esta versión. Cheguen, amigos. Ando aquí de metiche investigando acerca del Interceptor. Que neta, hasta este momento me puse a investigar. Dice que es la patrulla más rápida en aceleración en Michigan y California. Y ahí lo tenemos. En su hábitat natural. Siendo una patrulla gringa. No aquí cuidando al MR11, ¿eh? Ahí va bastante información. Bueno, mejor dicho, no hay mucha información acerca de esto. Es por eso que ahorita dice el... No, este ya es 2011. Creo que era diferente el modelo. Verga, no carga. Pero no, en realidad no hemos encontrado mucha información acerca de este. Creo que se nos fue el Internet, hijo. Lo hemos pagado. Nos cortaron el Internet. No hay mucha información. Ahorita se encuentran unas de las otras. Sí, ve, ve, seis, tres, cuatro, siete litros. Es este. Ahí dice. Ataurus. Ataurus. Ataurus, es este. Doscientos en el primer libras. Pero no dice... Trescientos cinco. Pero no dice que es turbo, güey. O sea, está... Ah, sí, aquí está. El cubo. A ver, esta madre, ¿cómo la quitan? Con la incorporación de este... Es la versión... Ahí está, la dos. La de aspiración natural 3.5. Y la de 3.7. Ah, y hay otro. Y el ecobus de 3.5. ¿Todo es el 3.5? Ajá, este, el ecobus. Pero, pues, no me está leyendo mi... ¿Dónde está leyendo mi tío? No me dice que es trescientos cinco caballos y dos... Pero no sabemos a cuál se refiere de los tres. No, se refiere al de 3.7. Ah, sí. Entonces el ecobus debe tener más, ¿no? Debe tener más. Digo, también nunca dan lo que te marca el beso. Es la madre esta, ¿no? Pero bueno, curiosamente no hay información. Si le pones 16, dice ecobus. O ponle... Ajá, ecobus. ¿Es 19 el tío? No, no, es 19. ¿Quién le puso 19? Ah, le puso 19 el... Por fin, ponle ecobus. Ahí está. A ver, ese. Ah, no, te creas, es la Explorer. Es que la Explorer también trae el mismo motor, güey. Ahí está Biturbo. ¿Dónde? Sí, pero es muy caballible, güey. Ah, taz, verga. Sí, yo no. Si lo quieres vender, güey. No, es el mío. El mío es dos mil tres, hijo. Yo no pido menos de dos millones por el mío. Pero ese es el mismo motor, güey. Mira, 3.5 metros ecobus. Sí. Tienen 365 caballos. Ah, ok, ok. Bueno, vamos ahorita a ver. Esta es una Explorer, güey. Pero también en esas condiciones, güey. Sí va a traer como 300, creo yo. Bueno, ya están configurando el Daino para que jale con los dos rodillos. O sea, la atracción integral. Y ahorita a ver qué tanto nos sorprende. Están a punto de darle, amigos. Curioso, curioso. ¡Hola, verga! ¿Se movió? Se está moviendo aquí, güey. ¿Y se escuchó el turbo, viste? ¿Se escuchó el turbo? Me da miedo, güey. La neta, no me da confianza, güey. Me voy a ver igual de la line de culo, yo creo. Se quita y se tironea y se va. No, cállate, güey. ¿Qué pegó? Le cerramos una linda, ¿verdad? Ah, sí le pasó, güey. Estaba saliendo en el metro. Estaba de allá, güey. En el metro de periódico, güey. Pero sí puede pasar, güey. Sí. Se va a tener una vallera. ¿Qué, qué, qué? No, sí, no está flojo. Ahí está, atrás, vela. ¿No está flojo? No sé, güey. Debe estar, debe estar chueco el rino. ¿No? ¿No? No. 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 Se mueve re feo, wey. 286. Ok, ahí están. ¡A la verga, wey! ¿Con qué razón sale de putazo, wey? ¡Quita la verga! Sale más duro que el R8. En lugar de ir así la gráfica, sale el torque así. Hacia arriba, o sea, sale de putazo el torque, wey. Como cohete. Y ve, el torque nunca cae, pero ya empieza a caer los caballos, ¿verdad? Sí, empieza a caer los caballos y la del torque. ¡A la verga! ¿Qué pego con el torque, wey? Igual y lo agarramos para remolcar, ¿no? Hay que remolcar el Razer, wey. Si está en el motor y ponselo un 8 o algo, está mejor este motor. ¡Mames, wey, qué pido, wey! ¿Falceta, falseta? ¡A la verga! ¡A la verga! ¡No! ¡Ey, wey! ¡Falceta! ¿Falceta? No, a acabar los turbos. ¡Ah, me los llevo de una vez! Voy a estar aprovechando. ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡No sacó! ¡Ah, ya! ¡No, esa no! ¡Ya va a dar menos, wey! ¡Esa no, esa no! ¡Ah, esa no fue! ¡Sí, no! ¡Como que no me dio bien en la velocidad que era! ¡Vamos a quitarla! ¡Ahí va la segunda, wey! ¡A ver! ¡Vamos a la vez, wey! Pero bajó el torque ahí, mira, 360. ¡Ah, cabrón! Creo que porque le dio una marca. Subió un caballo, pero bajó un chingo el torque. Wey, 500 libras-pie de torque, no mames, wey. Es un verguero, wey. ¡Qué onda con el Interceptor, amigos! Traí torque como para jalar el remolque. Le van a dar una más, amigos. Ahorita les explico el porqué. Es que como tal, este coche no tiene cómo poner modo manual, no tiene cómo poner modo sport, no tiene cómo desactivar controles de tracción. Entonces, al momento de hacer la prueba, le meten el pizón y el coche solito baja el cambio para revolucionárselas a la marca. ¡Vamos! 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 Sí, como que la de a medias es la más real, ¿no? Sí, exacto. O porque el torque definitivamente está muy... Está descabellado. A lo mejor bajó velocidad y lo que tapó fue la sobremarcha. No dejen hacerlo, lo hacen cuando empiezas a la sobremarcha. Sí, también es muchísimo. No es normal. Pero en caballos, mira, está de la parte. Sí, un aproximado de 280, 300 caballos. Pegado a los 300 es a Prox lo que trae. No, pues de todos los trae un chingo, wey. O sea, yo le tiraba 200, wey. ¿Y si está? ¿Qué? ¿Mucho más? Y no me imaginaba que era integral. Y no me imaginaba que trae un chingo de torque. Entonces, creo yo que dentro de lo que cabe, a todos nos terminó sorprendiendo de cierta manera el Interceptor, amigos. Tracción integral, mucho, mucho torque, muchos caballos. Definitivamente más de lo que todos nosotros esperábamos, sin lugar a dudas. Luego, a lo mejor la taza de café le da más caballos, wey. No, el botón este, que no sé para qué sea. ¿Cuál? Este. Ah, esa madre es el nitro. ¿No le picaste el nitro? Yo lo he asustado. Ah, préndalo primero. ¿Un carro? No, la madre está. Tiene un botón de encendido, ¿no? Uno de esos, creo. No le sé mover, wey. No soy policía. Ni yo, pero no pasa que sea madre, eh. A ver, pícale al rojo. ¿No? ¿A este de aquí no se le ocupa prender primero? ¿Al de a medias? ¿A ese? ¿Este? ¿No? No sé, wey, yo la neta. Pero por ahí algún botón sirve para algo. Bueno, amigos. El Interceptor. Vaya, que trae huevos, eh. Ahora hace falta probarlo en la pista. Que será bueno echarle. Yo creo que el Daytona trae menos caballos, eh. Lo podemos probar también. Lo podemos probar. El Daytona. El Subaru sí le va a ganar. Al Subaru se le gana. Sí, al Subaru sí. El Subaru no es para correr. El P-T-R sí que ha ganado. Ah, sí, sí. El R-8 también. Yo creo que no hay realidad. Prendándolo bien también. A lo mejor en la salida sí le pega un... Sí, pero pues trae más torque, ¿no? No sabemos. No sabemos. Bueno. Definitivamente le pega un surto a la mitad del garage. Fácil. Entonces, pues no es un coche que compramos ni para correr, ni nada. Y terminó. La madre se chicoteó. Buena sorpresa la del Intercentro, amigos. Si quieren ver cuántos caballos tiene el Daytona. Lo traemos al Dino. Lo probamos. Y una vez viendo eso, lo probamos a los dos coches, pero en pista. Dejen su like si quieren ver eso. Comenten la palabra Daytona. Comenten la palabra Daytona si quieren ver la carrera del Interceptor contra el Daytona. Pero antes de eso, ver cuántos caballos tiene el Daytona para poder probar más o menos y llevarme idea de los caballos que tiene cada uno. Y una vez metiéndolas en la pista, yo creo, en lo personal, que esta madre jala más duro. ¿Por qué? Porque mucha gente decía, ¿por qué no te quedas el Daytona para el coche escolta? Y vendes el Interceptor. Por algo está el Interceptor, amigos. Es un coche turbo. Que pega más, más cabrón. Es integral. El otro es trasera. Y yo en lo personal creo que sí anda más duro. Vamos a probar la pista. Antes creo que traemos al Dima del Daytona. Y de ahí en más. Dejamos aquí este video, amigos. Espero que haya sido de su agrado. Si así lo fue, condengan su like en este video. Comenten la palabra que les acabo de decir si quieren ver esa carrera. Y suscríbanse. Son nuevos en este canal. Se pueden suscribir. Si quieren ver contenido todos los días. Probablemente hasta dos videos al día. Vayan a suscribirse a mi canal secundario. Estoy mucho, mucho más activo. Y nos vemos en el próximo vlog. Muchas gracias. Chau.